Buenas tardes, estimados estudiantes, un gusto saludarlos el día de hoy, martes 26 de enero en nuestra tutoría virtual como inducción a la clase de matemáticas de grado noveno. Es un gusto para mí tener a los estudiantes del curso 902. Chicos, el día de hoy nuevamente recordándoles, por favor, que la plataforma Teams cuenta con algunas herramientas de comunicación. Les recuerdo que tenemos a disposición el chat por si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto. Por favor, la puede hacer en el momento en que estime conveniente. No hace falta finalizando la tutoría en el momento que considere, por favor. ¿Vale? Solamente que si de pronto no la veo de manera inmediata es porque estoy en la otra opción de compartir pantalla. Sí, en este momento la estoy viendo directamente porque me encuentro en plataforma Teams compartiendo una presentación. Sin embargo, en un ratito voy a estar compartiendo pantalla y voy a estar en línea, entonces no voy a estar viendo directamente el chat, pero si algo me tiene un poquito de paciencia e inmediatamente me desplace a la plataforma Teams, voy a estar dando respuesta o voy a tener presentes las observaciones o cualquier solicitud que haya por este medio. De igual manera, también les recuerdo, chicos, Teams nos permite levantar la mano. Entonces la idea es que si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna observación, alguna propuesta, pues bienvenida sea para beneficio de todos. Recuerden, ¿vale? Voy a estar muy pendiente. Bien, chicos, nuevamente, entonces les doy la bienvenida. Un gusto contar con todos ustedes. Bien, chicos, les comento que el horario de clase ya me lo han facilitado. Entonces al finalizar, por favor, hoy finalizo tutorías a las seis de la tarde. Entonces luego de las seis de la tarde, pues estaré compartiendo el horario por medio de nuestro representante de curso. O a más tarde, mañana a primera hora estaré haciendo esa tarea, si no lo logro en la noche, para que por favor lo tengan presente, ¿vale? Nuestras tutorías, chicos, estarán por favor los días martes, para que ustedes lo tengan presente, si son tan gentiles, tutorías del área de matemáticas los días martes a la tercera hora de clase. De igual manera, les estaré ahí con el horario que les vaya a compartir con nuestro representante. Ahí irán los horarios con cada una de las horas para que ustedes lo tengan presente, ¿de acuerdo? Entonces les recuerdo nuestras tutorías virtuales del área de matemáticas, grado noveno, en este particular curso 902, serán los días martes, tercera hora de clase, para que lo tengamos presente, ¿de acuerdo, chicos? Bueno, entonces, vamos entonces a dar inicio. Les recuerdo, chicos, esta presentación ya está dispuesta directamente acá en la plataforma Teams. Cuando ustedes ingresan al equipo matemáticas 902, en la sala general, en la parte superior van a encontrar la denominación archivos. Allí van a encontrar todos los recursos que comparto en todas y cada una de las presentaciones por medio de nuestras tutorías virtuales. Bien, chicos, entonces, continúo. El contenido. Inducción. Saludo y bienvenida. Asistencia a participantes. Presentación del aula virtual. Les recuerdo, chicos, manejo aula virtual. En un momentito vamos a estar hablando al respecto. Metodología, contenidos, evaluación y acuerdos de clase. Formato de los datos de los estudiantes, que ustedes el día de ayer me colaboraron. Hay algunos estudiantes pendientes. Lo estaré dialogando con el representante de curso para que, por favor, lo tenga presente. Sin embargo, en un ratito, si esas personas aún no lo han hecho, en un momentito voy a estar compartiendo en el chat. Voy a poner el link nuevamente para que, por favor, nos colaboren con ese diligenciamiento. La elección del monitor de la clase. También, si hay algún tema que quieran que tratemos, que conversemos, con todo gusto, estaré muy atenta. Bien, chicos, los objetivos. Entonces, conocer a los estudiantes y socializar con ellos. Dar a conocer el aula virtual de aprendizaje. Hacer uso del entorno virtual de aprendizaje Moodle como herramienta tecnológica. Concertar, comprender y aprobar la metodología y evaluación. Establecer los acuerdos de clase. Diligenciar el formato de datos de los estudiantes. Realizar la elección del monitor de clase. Socializar aspectos propuestos por los estudiantes. Entonces, chicos, si hay algún tema, alguna situación, alguna observación, con todo gusto, estaré presta a atenderla en el momento en que se estime conveniente. La introducción. La invitación, chicos, para que podamos cuestionarnos, ¿verdad? Reflexionar al respecto de qué expectativas tengo, ¿no? Cada uno de ustedes puede abordar este interrogante. ¿Qué expectativas tengo, no? De la clase de matemáticas. ¿Qué espero aprender? ¿Cómo espero aprenderlo? ¿De qué manera voy a lograrlo? ¿Sí? Y demás interrogantes, chicos, que ustedes bien pudiesen abordar. Invitación para reflexionar un poco al respecto. La bienvenida, entonces, chicos. Como les comenté el día de ayer, la invitación. Por favor, antes de compartir el contenido que estamos viendo en pantalla. Nuevamente, chicos, la invitación es a que trabajemos como equipo. A que no trabajemos de manera individual. A que no trabajemos como personas solitarias. A que efectivamente, si tenemos talentos, saberes, conocimientos y recursos, lo podamos compartir con otra persona que bien también los necesite. En que siempre todos y cada uno de las personas, chicos y chicas, tenemos algo por enseñar y también tenemos algo por aprender. Entonces, qué interesante que efectivamente no solo por la dificultad de la emergencia sanitaria por la que estamos pasando todos, sino que tengamos siempre eso en nuestras vidas, chicos. En qué tan importante es que podamos establecer esos equipos de trabajo, esos grupos tan solidarios, tan cooperativos, tan bondadosos. Que siempre trabajemos también a favor y en beneficio de otra persona, no solamente por nosotros mismos, que de hecho es muy importante. Entonces, mi propuesta, chicos, para el curso de matemáticas es que trabajemos por parejas, es decir, de a dos personas. Entonces, desde ya, chicos, la invitación para que vayamos pensando con quién vamos a trabajar. Esos grupos los vamos a establecer ya en un momentito. Les indicaré, permítanme un segundo, una vez termine esta presentación, estaremos explorando un poco acerca del aula virtual. Allí va a haber una elección del grupo de trabajo. Entonces, la idea es que ustedes puedan reflexionar un poco al respecto y decidir finalmente con quién desean trabajar, con quién deciden trabajar. Les recuerdo que esa persona con quien ustedes decidan trabajar, pues va a ser para el resto del año. Entonces, es una decisión seria, es una decisión consciente y también, repito, es una decisión de bondad. Entonces, la idea es que podamos pensar, por ejemplo, X persona posee recursos, ¿verdad? Tiene un computador, posee conectividad, posee algunos textos en su biblioteca, etcétera. La otra persona, ¿verdad? Aunque de pronto no posee computador, pero es una persona muy pila, es una persona emprendedora, es una persona que le gusta estudiar, es una persona juiciosa, es una persona humilde, proviene de un hogar trabajador. Si me hago entender, miremos también todos esos beneficios. Entonces, podemos intercambiar, repito, saberes, talentos, conocimientos, recursos, experiencias, ideas. Y cosas muy valiosas. Entonces, por favor, fijémonos bien, chicos, en a quién podemos también beneficiar, a quién podemos ayudar. De igual manera, podemos establecer nuestros equipos de trabajo de a dos personas, pero también podemos ayudarnos con otros grupos, ¿verdad? El ayudar, chicos, reitero nuevamente, no es el dar el trabajo para que otra persona lo copie. Me disculpan, no quiero ofender a nadie y si lo hago, me disculpan, ¿vale? Es explicarle, ¿verdad? Es explicarle, mira, esto se hace así, se hace de esta manera. Recuerden, chicos, hoy en día la tecnología está al alcance, ¿verdad? Tenemos dificultades, claro que sí. Pero sé también que ustedes son chicos y chicas muy pilos, muy recursivos, muy creativos. Y sé que van a encontrar la forma de ayudar a esa otra persona, efectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, por favor, lo que hablamos ayer. No quiero eso solamente para la clase de matemáticas, por favor, deseo eso para las clases en general, no solamente para matemáticas, para todas las clases. Entonces, X persona es talentoso en matemáticas, X persona en sociales, W persona en inglés, así en cada materia, todos podemos aportar y todos podemos ayudarnos. Entonces, aquí, chicos, en la clase de matemáticas, la propuesta, la invitación para que trabajemos por parejas. Entonces, si Sandra tuvo una dificultad, va a estar Homero Simpson ayudándole, ¿verdad? O si Homero Simpson tuvo una dificultad, va a estar Sandra ayudándole. Si Sandra y Homero tienen una dificultad, va a estar Lisa Simpson ayudándole, ¿verdad? Y siempre va a estar alguien ayudándole. Esa es la propuesta. Bien, voy a compartirles, chicos, dos frases célebres que me parecen muy importantes para que pronto pensemos un poquito y reflexionemos al respecto. Las matemáticas no son un recorrido prudente por una autopista despejada, sino un viaje a un terreno salvaje y extraño, en el cual los exploradores se pierden a menudo. Es de Anglin. De igual manera, chicos, les quiero compartir otra clase célebre del matemático Galileo Galilei, que cita lo siguiente. No podemos enseñar nada a nadie. Tan solo podemos ayudar a que descubran por sí mismos. Reitero, no podemos enseñar nada a nadie. Tan solo podemos ayudar a que descubran por sí mismos. La invitación acá, ¿cuál es, chicos? En un ratito les voy a socializar un aula virtual, ¿sí? Quiero que veamos todos el aula como una oportunidad. Una oportunidad muy interesante. No la veamos desde el sentido de, ah, es que no sé, no conozco. Me parece más fácil enviarla un correo. No, chicos, vamos a ver todas las herramientas, vamos a ver todo lo que nos ofrece el aula virtual y que efectivamente hoy en día en las instituciones, no solamente de educación superior como las universidades, sino también hay instituciones de media y secundaria que utilizan aulas virtuales y que efectivamente los chicos son cada vez más expertices en ese tema y ustedes no pueden ser la excepción. Entonces, es a indagar, ¿verdad?, a que ahorita ustedes puedan no solamente quedarse con lo poco que les voy a mostrar por cuestiones de tiempo, sino que ustedes, como lo dicen a menudo, ¿no? Los escucha uno a los chicos, cacharren, así como lo hicieron cuando se registraron en Facebook, como lo hicieron en WhatsApp, como lo hicieron en Instagram, como lo hicieron en Snapchat, como lo hacen en TikTok, como lo hacen en una cantidad de aplicaciones, ¿cierto?, en los cuales participamos de una u otra manera, entonces es cacharrear, es mirar de qué manera puedo hacer las cosas y puedo también aprender por qué, por sí mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la invitación. Y también, otra vez, chicos, a unir talentos y saberes. Puedo después comentar con mis compañeros cómo hago una cosa, cómo lo haces tú, cómo lo hago yo, porque no solamente hay un método para hacerlo, entonces la invitación para que lo podamos lograr, ¿de acuerdo? Bien, chicos, en este instante voy a descargar la lista de asistencia. Para mí es importante valorar eso, en que sé que muchos de ustedes se conectan por medio de su dispositivo electrónico, de su celular, sé que otros somos afortunados y lo podemos hacer por medio de nuestro computador, otros lo pueden hacer por medio de su tablet, todo eso lo valoro, chicos, porque así sea que hay personas que de pronto cuando pagan su paquete de datos, pues no logran de pronto ingresar o permanecer todo el tiempo en la tutoría, los 45 minutos, 50 minutos, pero Teams nos da la lista de asistencia, nos dice la fecha, la hora en la que el estudiante se unió y en qué momento abandonó, cuántas veces se unió, cuántas veces abandonó. Entonces eso es valorarlo, ¿verdad? Valorar que Sandra, aunque tenía un paquete y pudo conectarse por unos cuantos minutos, lo hizo, diferente a Homero Simpson que decidió no hacerlo. Entonces, chicos, es la intención, ¿vale? Es el hacerlo posible, ¿no? ¿Cierto? Por llegar a tratar de solucionar esas dificultades que podemos llegar a tener con ayuda de otras personas, ¿no? La idea es que no nos sintamos solos y, pues, de hecho, no lo estemos, ¿vale? Bien, chicos, continúo. Ahora, este es el aula virtual, ¿sí? Ya vamos a entrar. Esta es la presentación. En un momentito, no se preocupen que vamos a estar en línea. Entonces, la dirección es matematicams.milaulas.com. Esta es la dirección. Ya se las voy a compartir por el chat y en un ratito se las comparto por medio del representante de curso, de Wilson, quien muy gentilmente nos ha ayudado grandemente. Entonces, repito, el aula virtual de matemáticas se llama matematicams.milaulas.com. Ya vamos a mirar de qué se trata. Antes de ingresar al aula, chicos, quisiera invitarlos a que vieran este video tutorial. También ya les voy a compartir el link. Ese video tutorial, chicos, si ustedes observan, dura 11 minutos 35 segundos. Entonces, ¿la intención cuál es? Ver el video tutorial, por favor, antes de ingresar al aula, ¿sí? Sé que efectivamente ustedes son súper pilos para todos estos márgenes tecnológicos. Sin embargo, pues, es solamente una solicitud, ¿sí? Les comparto el video tutorial. Permítanme un segundo. Estoy en esa tarea. Video tutorial aula virtual. Entonces, para que, por favor, lo puedan ver. Una vez lo hayan visto, entonces, pues, podría sugerirles ahora sí ingresar al aula virtual. Ya estoy efectivamente, permítanme un segundito, voy a compartirles también el link para que ustedes puedan realizar, obviamente, el ingreso luego de haber visto el video tutorial. Y ahora, entonces, aula virtual, permítanme. Ya les compartí en el chat. Están encontrando toda la información al respecto. Efectivamente, ahí ya ustedes van a ingresar al aula virtual. Ahí van a encontrar todo. Ya lo vamos a mirar en línea, ¿sí? Entonces, van a encontrar absolutamente todo lo relacionado. El aula virtual tiene servicio de mensajería. Yo reviso el aula virtual diariamente. Entonces, cualquier pregunta, duda, inquietud, pues, con todo gusto voy a estar a entera disposición. Ya saben, también otro medio de comunicación por medio de nuestro representante de curso. En dado caso que sea muy urgente, pues, estaré muy, muy pendiente. Permítanme un segundo que está Leider. Leider, adelante. Leider levantó la manito. Con todo gusto, Leider. No, profe, ¿qué más? Perdón, pero es que estoy en tren por acá por el celular. Que el computador lo tiene ocupado. Lo tienen ocupado, entonces, no veo el icono para mensajería. Pero no te preocupes. Dale, claro que sí, Leider. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ingresaste acá exactamente, nos estás explicando, no te preocupes. Todos esos links, nosotros, yo te lo, me comprometo a compartírtelos en un momentico con Wilson. Entonces, Wilson lo va a compartir directamente en el grupo. Va a compartir el videotutorial, va a compartir el aula virtual y todo lo que vamos en un momentito acá a especificar dentro de nuestra presentación. ¿Te parece? Para que no tengas ningún inconveniente al respecto. Sharon, adelante. Dale, Leider. Cualquier cosa, me escribes, me ubicas. Con todo gusto, yo estoy pendiente. Sharon, adelante, por favor. Profe, ¿es necesario uno tener como pareja? Sí, sí, Sharon. Sí, por favor, la idea es que lo que te decía, Sharon. Bueno, ¿qué queremos fomentar dentro de la asignatura, Sharon? Queremos fomentar el trabajo colaborativo, Sharon. Colaborarnos, por eso se llama así, trabajo colaborativo, donde exista la cooperación, donde exista el compañerismo, donde exista la solidaridad, ¿sí? No queremos el individualismo, queremos el trabajo colaborativo, Sharon. Sé que para algunas personas es, pues, digamos que un poco más fácil trabajar de manera individual, comprendo la situación, por supuesto. Más sin embargo, una invitación muy atenta, una invitación muy respetuosa, es para que nos ubiquemos con una pareja, que podamos ayudarnos, que podamos ayudarle o ayudarlo, y que también podamos recibir algún tipo de enseñanza y aprendizaje. Si me hago entender, entonces, por favor, Sharon, la invitación para que podamos trabajar colaborativamente, ¿de acuerdo? Bueno, sí, señora, profe, y pues, es que la verdad, pues, yo soy nuevo en este curso, entonces, no conozco a nadie, entonces, ¿yo cómo haría? Dale, no te preocupes, entonces, Wilson, discúlpame, ¿será que podemos ayudar a Sharon en ese aspecto? ¿Tú me puedes colaborar, Wilson? Discúlpame, profe, es que yo también estoy con una compañera. Dale, entonces, discúlpame, acá hay alguien escribiendo en el chat, discúlpame un momentico, no sé si de pronto, ah, mira, mira, ok, está Heidi Valentina Fonseca, también está solita, Sharon, entonces, si tú quieres, la podemos contactar, ¿sí? Y ya, mira, acá ya también nos está diciendo en el chat, ¿vale? Ah, y acá nos está diciendo Heidi, que tampoco tiene WhatsApp, entonces, Wilson, porfa, ayúdame con Heidi, ¿sí? Con Heidi Valentina Fonseca, Wilson, porfa. Dale, dale, entonces. Profe, disculpa, yo también estoy solita. Dale, mira, entonces, acá hay otras personitas, esto es Wilson, porfa, ayúdame en el grupo, las personitas que estén solitas y solitos, por favor, vamos a mirar entonces, y la idea, chicos, es que seamos muy responsables, ¿listo? ¿Listo? Muy responsables, entonces, acuérdense que cuando vamos a ubicar a una persona con otra que de pronto no tienen el conocimiento, ¿verdad? Que dicen, no, hasta ahorita soy nueva, entonces, están depositando confianza en nosotros, ¿no, chicos? Entonces, hay que ser muy responsables, ser muy solidarios, ser muy cumplidos, para no quedar mal de ninguna manera, ¿listo? Entonces, tenemos pendiente a Heidi, tenemos pendiente a, por acá está Juan Sebastián, que dice Heidi, ¿listo? Ok, dale, nos está dando un consejito, listo, Juan Sebastián. Recuerden también que, exactamente, hay otras redes sociales, hay otras formas, pero bueno, eso está bien, que podamos colaborarnos, ¿listo, chicos? Entonces, por favor, Wilson, si podemos tratar de colaborarle a los chicos que están solitos y a las niñas, por favor, para que podamos integrar los grupos de trabajo, ¿vale? Ok, ok, de todas maneras, hay varios que están solos, entonces, pues, le sugeriría que se ejerciera con otra compañera, por ejemplo, con Saray, que también está sola, entonces, ahí podría, pues, hacerle con otra compañera. Entonces, de todas maneras, el que necesite hacerle con alguien, entonces, pues, me escribe y, pues, intento hacerlo con otro que está solo. No hay problema. Listo, Wilson, entonces, muchísimas gracias, chicos, ya saben, por favor, vamos, entonces, a ponernos en contacto muy bien a esas personitas que han preguntado, que han, obviamente, nos han ayudado para que busquemos alguna estrategia de solución y podamos contactar los unos con los otros. ¿Listo, chicos? Bueno, muy pendientes, por favor, nuevamente les recuerdo el trabajo en parejitas muy juicioso. No es que de pronto nos vamos a distraer, vamos a hacer otras cositas y entonces olvidemos y dejemos en la carga o dejemos la responsabilidad a la otra persona. ¿Listo, chicos? Entonces, por favor, muy juiciosos, muy juiciosas, muy responsables, cumpliendo, pues, con lo que nos corresponde. ¿De acuerdo, chicos? Porque, pues, la idea es que todos podamos salir adelante. Bien, chicos, cualquier otra pregunta, con todo gusto, recuerden que yo estoy pendiente. Bueno, entonces, una vez tengamos eso, también en el aula, chicos, vamos a encontrar todo. En un momentito, como les indico, ya vamos directamente en línea. Esto solamente es una presentación. Vamos a encontrar también toda la metodología, los contenidos, la evaluación y acuerdos de clase. También vamos a encontrar después todas nuestras notas, ¿sí? Todo lo vamos a encontrar allí en el aula virtual. Vamos a encontrar absolutamente toda la información. El formato de datos de los estudiantes, entonces, chicos, fue el que compartimos el día de ayer. También lo compartió, efectivamente, Wilson. Más, sin embargo, repito, si hay alguna persona, ¿sí? Alguna, algún niño, alguna niña que el día de ayer no pudo ingresar. Bueno, pero hay una situación que, obviamente, esperamos que haya podido solucionar. Entonces, en este instante, chicos, les voy a compartir nuevamente el link con el formato para que lo puedan diligenciar. Los que aún no lo hayan hecho, ¿listo, chicos? Los que ya lo hicieron, no hace falta, ¿sí? Para que no tengamos sus datitos repetidos. Entonces, solamente la persona, niño o la niña, que ayer no lo pudo solucionar. Entonces, allí, recuerden, chicos, que encontramos el curso. Eso ya lo hicieron ustedes muy juiciosos. Nombres y apellidos, la edad, el correo institucional, el correo electrónico personal, los números de contacto, ¿cierto? Los nombres y apellidos del acudiente, los números telefónicos del acudiente, el correo electrónico del acudiente y enviamos la información, ¿vale? Bien, ¿cuánto a la elección del monitor de clase? Bueno, nos está colaborando Wilson. Sin embargo, no sé. Lo dejo a decisión de ustedes. Si de pronto alguien desea que sea un monitor diferente para el área de matemáticas o si Wilson está bien, no sé, lo que ustedes creen, pues, maravilloso. Y algunos aspectos varios. Si quieren que dialoguemos de algún tema o concertemos algún tema particular, pues, entonces, estoy pendiente, ¿vale? Referencias bibliográficas. Chicos, igual, la presentación está a disposición de ustedes. Bueno, voy a dejarte presentar y voy a pasar directamente, permítanme en un segundo, a las pantallitas que requiero para hacer mi socialización. Bien, chicos, acá ya estoy compartiendo la pantalla en YouTube. Aquí va específicamente este. Este es el videotutorial para el ingreso, registro, matrícula y entrega de las actividades en el aula virtual, ¿sí? Es un videito que dura 11 minutos 35 segundos. Me disculpan. En este instante no lo vamos a ver porque, pues, la verdad, ya tenemos el tiempo justo para nuestra tutoría porque luego continúo con otra tutoría también. La idea es que ustedes lo puedan ver con calma, ¿sí? Lo puedan ver cuántas veces necesiten. Pueden ir siguiendo el paso a paso para, repito, el ingreso, el registro, la matrícula y la entrega de actividades, ¿sí? Entonces, si de pronto quieren tomar nota, quieren ir practicando, lo que, pues, cada uno de ustedes crea conveniente, pues, maravilloso, ¿de acuerdo? Después de que hayan visto ese video, entonces los invito a que pasen directamente a dónde? A la aula virtual. Chicos, discúlpenme en un segundito. Ahí ya estamos viendo la aula virtual. ¿Sí son tan gentiles? Sí, señora. Gracias, muy amables. Bien, chicos, el aula virtual, entonces, les recuerdo, de pronto van a ver algunas diferencias porque yo estoy con el rol, no de estudiante, sino con el rol de administrador, si lo observan acá en la parte superior derecha. Entonces, una vez ya hayamos, efectivamente, nos hayamos registrado, matriculado, ¿sí? En el curso correspondiente, pues, vamos a encontrar, ¿cierto?, ya acá el aula como tal. La perspectiva que van a ver son los cursos disponibles, como ustedes bien saben, pues, yo estoy dictando clases en estos cursos en el año 2021. En el caso de ustedes, chicos, vamos a seleccionar matemática 902 para el periodo o para el año 2021. Entonces, vamos a encontrar acá, chicos, la... Acá voy a cerrar unos anuncios publicitarios. Entonces, chicos, el consejo es nuevamente explorar, ¿sí? Es explorar. Acá simplemente les voy a mostrar algunas particularidades, algunos aspectos, algunas herramientas, algunos contenidos, algunos recursos, pero la idea es que ustedes, con un poco más de tiempo, puedan explorar a profundidad el aula, ¿verdad? Entonces, acá, en esta parte, yo voy a encontrar el servicio de mensajería, ¿cierto? Acá encuentro todos los mensajes. Miren lo que me escriben los estudiantes y específicamente doy respuesta. Les recuerdo que yo reviso el aula virtual todos los días, ¿de acuerdo? Y doy respuesta siempre. Soy muy juiciosa en eso también. Entonces, acá están los mensajes que los chicos me han escrito. Miren todos los mensajes. Todo eso doy respuesta absolutamente a todo. Preguntas, dudas, inquietudes, lo que sea, con muchísimo gusto. Entonces, ese es nuestro principal recurso de comunicación, ¿sí? Está el aula virtual y está el servicio de mensajería. Reitero, yo lo reviso diariamente. Después van a encontrar ustedes... Pero, Jana, pregúntica, qué pena. Sí, señora. Es que me metí a la página de Mil Aulas y pues ahí me pide registrarme. Por eso te decía, por eso te digo, mira, ¿cuál fue el primer paso? Ayúdeme, chicos. ¿Cuál fue el primer paso antes de entrar al aula virtual? ¿Cuál fue el primer paso? Ver el video tutorial. ¿Lo recuerdan? ¿Vale? Entonces, por favor, chicos, vamos a ver el video tutorial. Porque en el video tutorial nos dicen cómo nos vamos a registrar, ¿vale? Por favor. ¿Listo, chicos? Entonces, les agradezco si me colaboran. En este momentito estoy con el rol de administrador, ¿sí? Cuando ya hemos ingresado. Entonces, por favor, chicos, es muy fácil registrarte. Te puedes registrar efectivamente con tu correo electrónico, ¿sí? Ahí tú le vas a dar una clavecita que te va a pedir con algunos aspectos. Posteriormente te va a llegar un link de verificación a tu correo. Ahí tú vas a hacer clic en ese link de verificación y vas a ingresar y te vas a matricular. Entonces, nuevamente, chicos, ¿cuál es la solicitud que les hago? Primero, ver el video tutorial para que de pronto no vayamos a cometer algún errorcito, para que de pronto no nos vayamos a desesperar, ¿sí? Entonces, encontramos, ay, no, no entiendo, no puedo, eso está muy difícil, está complicando. Entonces, ¿qué les sugiero, chicos? Vamos a ver en un ratito, ¿no? Ya, porque pues ahorita la idea es que estemos muy pendientes a esta presentación, ¿sí, chicos? Porque ya se nos va a acabar la tutoría. Recuerden que la tutoría tan solo va de 4 a 5 y en este instante son las 4 y 33. Entonces, porfa, chicos, ¿vale? Con todo el cariño, porfa. Me van a prestar mucha atención ahorita. Y apenas terminemos, entonces, la invitación. Van a ver el video tutorial. Recuerden que no dura mucho, tan solo los 11 minuticos con 35 segunditos. Van a verlo muy juiciositos, muy juiciositas. Y después, sí vamos a entrar a nuestra ola, ¿vale? Sé que tienen, obviamente, el afán y eso está muy bien. Eso habla muy bien de ustedes. Los felicito. Y a la niña que hizo el ejercicio, te felicito. Muy bien. Pero entonces, la idea, chicos, es que vayamos paso a paso, ¿vale? ¿Listo? Y entonces, ahorita vamos a hacer la tareita bien juiciositos para que todo nos resulte bien y no de pronto nos vayamos a desanimar. Bueno, listo, chicos. Entonces, les venía comentando. Entonces, acá vamos a encontrar el video tutorial. Vamos a encontrar una guía de módulo también. Este ya es un manual, ¿sí? Entonces, vas a encontrar lo mismo, el paso a paso, pero con imágenes. Entonces, acá está el video, que es un poco más rápido. Pronto acá les dé, no sé, pronto alguien dirá, ay, no, me va perecita leer o me canso los ojitos o, bueno, alguna situación. Entonces, prefiera ver el videito tutorial. Vamos a encontrar acá, chicos, el plan de asignatura de matemáticas, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver. Vamos acá, lo voy a descargar acá en un momentito, ¿sí? Eso requiere un poquito más de tiempo, ¿sí? Cuando tú haces clic, automáticamente acá en la parte inferior izquierda, ¿sí? Se te va a descargar el archivo, ¿sí? Es que es muy fácil, es muy fácil, pero la idea es que lo hagamos con calmita para que pronto no nos vayamos a desanimar. Entonces, acá vamos a encontrar todo lo que vamos a ver, de qué manera, cómo se va a evaluar, con qué frecuencia, en qué momento, del primer periodo, del segundo, del tercero, del cuarto. Eso ya requiere un poquito más de tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la invitación para que lo hagamos en otro momento, ¿vale? Aquí vamos a mirar, y acá les compartí, chicos, el álgebra de Valdur, ¿sí? Ese texto tan famoso. Entonces, aquí está en línea, por favor, para que efectivamente lo vamos a consultar. Sí, adelante, con gusto. Sí, profe, lo que pasa es que el año pasado estamos trabajando con el libro. Ah, tienen el libro, ¿sí? Ah, bueno. Sí, profe. Perfecto. Bueno, perfecto, chicos, maravilloso. Si lo tienen, los felicito y maravilloso, porque entonces pueden apoyarse en el texto. Muy bien. De pronto, la persona que quizás no lo tenga, ¿cierto? Porque tenemos también estudiantes nuevos, entonces el que no lo tenga, pues también tiene la opción, ¿vale? La idea es que todos podamos tener la posibilidad. Ahora, ¿qué encontramos acá, chicos? También tenemos el plan de mejoramiento para el primer periodo, para el segundo, para el tercer y para el cuarto. Es decir, el estudiante que no apruebe el área de matemáticas en el primer periodo, este es el plan de mejoramiento que debe hacer, o en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Entonces, por favor, espero, chicos, que esto no se dé, ¿verdad? Porque la idea es que estamos concientizándonos en que vamos a trabajar en parejitas, en que nos vamos a apoyar, en que vamos a ser responsables. Entonces, chicos, pues no quiero ver que se vaya a hacer esto, a menos de que alguien quiera profundizar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por decir algo, me disculpa, Leider, que abuse un poquito de tu confianza. Entonces, digamos que a Leider le interesó mucho ver todas las ecuaciones lineales. Entonces, Leider va a profundizar un poquito más en ejercicios de aplicación y demás, pero ya es por cuenta propia, más no porque haya reprobado la materia, ¿sí? Entonces, chicos, por favor, muy juiciosos con eso, ¿de acuerdo? Bien, chicos, vamos a mirar acá en el tema 1 del programa de matemáticas. Entonces, ¿qué temas se van a ver durante el año, cierto? Entonces, nuevamente hago clic y en la parte inferior izquierda se me va a descargar el archivo. Entonces, con mucha paciencia, recuerda que eso necesita de tiempito. Entonces, lo mismo, voy a mirar, ay, ¿qué voy a ver acá en el primer periodo, cierto? ¿Qué voy a ver en el segundo? ¿Qué voy a ver en el tercero, cierto? Entonces, acá me está diciendo, ah, en el primero, mira, acá dice, está un poco pequeño, pero igual acá dice en el primer periodo, ah, efectivamente voy a ver números reales, voy a ver gráficas, voy a ver ecuaciones lineales, voy a ver pendiente y ecuación de la recta y así para cada uno de los periodos. Entonces, puedo ir indagando qué voy a ver, ¿verdad? Pero, pues, eso requiere, como les digo, chicos, un poco de tiempo. Los indicadores de cada periodo, la metodología y evaluación de clase, ¿sí? Entonces, lo mismo, chicos, si hice clic y en la parte inferior izquierda se me descarga el archivo, entonces voy a abrirlo y voy a mirar de qué se trata. Entonces, chicos, acá está nuevamente el link del aula virtual, ¿sí? Ya, como ya, ya vi el video tutorial, ya ingresé, ya me registré, ya me matriculé, ya estoy al día con eso, entonces voy a mirar. Chicos, la solicitud. En este instante sé que estamos efectivamente con la metodología remota, entonces, de pronto alguna persona puede tener sus apuntes de una manera, pues, digamos que no muy ordenada. Quizás otras personas sí ya llevan su cuaderno, su folder, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la invitación, chicos? De una manera muy formal, muy atenta, a que, por favor, todas las personas, de pronto si Homero Simpson no ha comprado su cuaderno, la idea es que compre su cuaderno. A que si ya lo tiene, bueno, perfecto. Si dice, ay, profe, yo no tengo cuaderno, yo a mí me compraron una agenda, tres materias, cinco, siete materias, perfecto. La idea es que dispongas de una de esas materias para matemáticas, ¿listo? Adicional, chicos, que tengamos regla o escuadra, transportador, curvígrafo, calculadora científica de ser posible. Si es posible, si no es posible, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Hojas milimetradas, carpeta tamaño oficio, lápiz, lapicero, borrador y tajalápiz. ¿Por qué solicito esto, chicos? Porque no sabemos en qué momento, de acuerdo a las directrices del gobierno, se vaya a la alternancia o a la presencialidad, ¿listo, chicos? Como no sabemos en qué momento, entonces puede ocurrir, no lo sé, en dos meses, en X tiempo, la verdad no sé en cuánto, y en ese momento, entonces, volvemos a la alternancia, por ejemplo, o volvemos a la presencialidad, entonces va cada uno con su cuaderno. Sí, claro, adelante. Sí, señora, ¿cómo se puede repetir qué es lo que, digamos, más o menos debemos de tener? O sea, los materiales de trabajo. Claro que sí, claro que sí, mira, entonces, está el disco de mi chicos, ahí no me está compartiendo pantalla. Sí, profe, pero sí, todo en blanco. Se ve en blanco, no, 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 entonces, permítanme, chicos, dale, tranquilos, les agradezco, cualquier cosa me indican, ustedes saben que a mí eso no me disgusta, al contrario, eso nos ayuda a todos, ya mismo lo hago. Con gusto, por favor, cualquier cosa me indican, chicos, por favor. ¿Listo? ¿A ella se ve mejor? Sí, ya ahora sí. Eso, dale, chicos, por favor, cualquier cosita. Recuerden que, como no estoy en Teams, estoy compartiendo pantalla, entonces no veo directamente ahí, pero por favor me dicen, ¿vale? Entonces, miren, los materiales son estos, ¿sí? Cuaderno de 100 hojas, cuadriculado preferiblemente, pero si, por ejemplo, X persona ya compró rayado, no hay problema, ¿sí? O sea, lo que tengas, lo que tengas a tu alcance, no hay problema. El caso es que tú tengas un cuaderno para matemáticas, ¿vale? Regloba, escuadra, transportador, curvígrafo, si es posible, si no es posible curvígrafo, entonces no, ¿sí? Hasta donde las posibilidades no lo permitan, pero el cuaderno, sí, ¿no, chicos? Y la regla también, el transportador también, ¿no? Bien, calculadora científica debe ser posible, si podemos, si no, no hay problema, no hay problema, ¿ok? Las hojas milimetradas, una carpeta tamaño oficio, portafolio, ¿para qué? Explico, más adelante, chicos, vamos a hacer gráficas, ¿sí? Esas gráficas, la intención es hacerlas en hojitas de papel milimetrado, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, ¿en dónde? En nuestras tutorías. Recuerden, chicos, que en nuestras tutorías, la idea es que sean todos los martes a la tercera hora de clase. Yo les estaré dando a conocer los horarios, ¿sí? Para que no tengamos problema. Martes, tercera hora de clase. Entonces, vamos a ir viendo cómo se hacen las gráficas. Cuando las hacemos en hojas de papel milimetrado, pues la idea es que podamos ir archivándolas o legajándolas en una carpetica, bien sea tamaño oficio, esto con el objetivo de que no se nos, pues, malogren, ¿sí? Que no se nos arruguen, se nos dañen y demás, para que en el momento en que volvamos a la presencialidad o a la alternancia, no sé, lo que se dé primero, no sé, podamos tener todos nuestros recursos, ¿vale? Les recuerdo, chicos, esto, esta guía que dice metodología de clase, está en el aula virtual, ¿sí? Ya se las comparto. Entonces, tú haces clic ahí y te va a descargar esta guía, ¿vale? Entonces, la metodología y evaluación, por favor, chicos, para que la lean. Recuerden que es que esto necesita de tiempito. Entonces, léela. Cualquier pregunta me preguntan, me escriben o en la próxima tutoría virtual me dicen, ¿vale? Normas de clase. Recuerden, por favor, la asistencia. Recuerden siempre saludar, el hacer silencio como lo vienen haciendo muy, muy bien. Los felicito, no tengo ningún llamado, nada. Excelente me ha parecido todo. Respetar siempre la clase, la palabra del docente, el compañero, los felicito, lo han hecho muy bien, etcétera, ¿sí? Al finalizar, chicos, van a encontrar unas normas de la sala de informática. ¿Qué pasa? Alguien dirá, profe, lo que sucede, chicos, es que cuando he dictado mis clases de matemáticas, por lo general solicito la sala de informática, porque me gusta que hagamos algunas gráficas utilizando software o utilizando paquetes. Si me hago entender, entonces, si volvemos, repito, en algún momento a la alternancia, a la presencialidad, pues la idea sería maravilloso pedir prestadas a la sala de informática, ¿sí? Y, pues, sería importante ya tener en cuenta esas reglitas, ¿sí? Si no, por ahora no podemos lograrlo, entonces no se preocupen. Si de pronto vamos a continuar en la educación o en la enseñanza remota, como es la que tenemos ahora, entonces lo hacemos por medio de la plataforma Teams, ¿vale? No se preocupen, la intención es esa. Bien, chicos, permítanme, voy a volver nuevamente al aula. Discúlpame en un segundito. Por favor, les recuerdo, si hay alguna, algo que no se vea, que no funcione bien, por favor me indican y lo corregimos inmediatamente. Entonces, miren, chicos, acá, donde dice metodología, acá, estoy señalando metodología y evaluación de clase, aquí, tú encuentras esa guía donde están los materiales, está la metodología, la evaluación, las normas de clase, está todo, ¿vale? Ahora aquí, chicos, en donde dice primer periodo, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer este compromiso de aprendizaje. Entonces, tú haces clic, ahí te van a preguntar si efectivamente tú te comprometes o no a realizar el curso. La idea es que escribamos que sí, ¿verdad? Luego, va a haber este foro de presentación. Entonces, en este foro, ¿qué nos piden? Entonces, acá, voy a hacer clic, permítanme un segundo. En este foro, nos dice, estimado estudiante, bienvenido o bienvenida a la asignatura matemática grado noveno. Por favor, realice el foro de presentación donde dé a conocer a su docente y compañeros nombres y apellidos, la edad, si es estudiante antiguo o nuevo y si es nuevo, ¿de qué institución? Barrio de residencia, pasatiempos, expectativas del curso. Recuerde editar la foto del perfil, ¿sí? Entonces, acá donde dice añadir un nuevo tema de debate, tú haces clic y respondes, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso, tranquilo, ustedes, yo sé que son muy pilos y no van a tener ninguna dificultad al respecto. Bien, chicos, después del foro, ¿ok? Este glosario, eso lo hablamos en ocho días, ¿sí? Todavía no, esperemos que estén todos los chicos del curso. Bueno, acá donde dice grupos de trabajo, ¿sí? Acá, chicos, pilas, donde dice grupos de trabajo. Ahí se está viendo donde dice grupos de trabajo, chicos. Porfa, ¿me confirman? Sí, sí, señora. Ah, vale, chicos, gracias. Entonces, que quede como un poquito inquieta en que no se vea. Listo, grupo de trabajo. Entonces, hacemos clic, ¿sí? Y ahí vamos a seleccionar en qué grupo queremos hacernos, ¿cierto? Si en el grupo uno, dos, en el grupo que deseemos. Recuerde que son máximo dos estudiantes. ¿Vale, chicos? Bien juiciositos vamos a hacer esa tarea. Ahora, vamos a ver nuestra primera guía. Se llama guía repaso grado octavo. Entonces, hacemos clic acá, chicos, ¿sí? Clic acá y acá me da la instrucción. Cordial saludo, estimados estudiantes. Lea la guía repaso grado octavo y realice los ejercicios propuestos con procedimiento. Recuerden, chicos, que los ejercicios siempre deben tener su procedimiento, no únicamente la respuesta. ¿Vale? Porfa. Ahora, esta guía, chicos, es para presentar a más tardar el jueves 11 de febrero. Pero acá les dice la hora y les dice el día, les dice la fecha. 11 de febrero a las 11.55 o 23.55 hora de Colombia. Tenga presente esa fecha y hora de entrega, ya que la plataforma presenta una diferencia horaria con España de seis horas. Es importante tener presente que todas las entregas son para los días jueves hasta las 23.55 hora de Colombia. Desarrolle con procedimientos todos los ejercicios propuestos a continuación. Sin ellos no serán evaluados. Es requisito presentar todo lo anterior en la fecha dada para ello. Toda la explicación, chicos. Tengan presente lo siguiente. Siempre en cada actividad ustedes van a encontrar la fecha de entrega, ¿sí? Acá es muy clara. Nos están diciendo que es el jueves, ¿sí? Todas las entregas son a más tardar los jueves. No son los viernes, no son a más tardar. Es el jueves que 11 de febrero a las 11.55 hora de Colombia. Esta aula virtual, esta plataforma Moodle, es una plataforma que tiene obviamente su casa matriz en España. Por tanto, la diferencia entre Colombia y España es de seis horas. Nuestra fecha y hora de entrega, les repito, acá está, por favor, en negrita, dice jueves 11 de febrero, ¿sí? Esa está ahora. Si tú miras acá, en esta parte inferior, te va a decir fecha de entrega viernes 12 de febrero a las 6 de la mañana. Si ves que están las seis horas, cinco minutos de diferencia. ¿Por qué les dejé cinco minutos? Pude haberles dejado las seis horas completas. Pues porque algo se puede presentar, ¿verdad? Y tú puedes aprovechar esos cinco minutos. Pero repito, no, la fecha de entrega no es el viernes 12 de febrero. Esta es la diferencia horaria con España. La hora es esta que está en negrita acá y que se te está diciendo que, por favor, tengas presente que todas las entregas son los días jueves. Acuérdate. Y que a más tardar, acá está, por favor, muy claro. Para aquí, por favor, chicos, pílenos, no nos vayamos a confundir. Entonces, acá está, con negrita dice, a más tardar el jueves 11 de febrero, 11 y 55 de la noche, hora de Colombia, ¿vale? Entonces, por favor, chicos, ¿qué les recomiendo con todo el cariño? No dejemos para ese mismo día y esa misma hora la entrega. Algo puede pasar. Se puede ir a luz, se puede dañar el internet, se puede dañar el computador, me puedo enfermar, no sé, algo puede pasar. Entonces, chicos, por favor, tengan presente. Son tres semanas que se están dando acá para, perdóname, dos semanas que se están dando para que efectivamente ustedes puedan entregar esa guía. Entonces, por favor, chicos, muy juiciositos. Son dos personas, entonces, esas dos personitas para que desarrollen la guía, ¿de acuerdo? La guía la descargan acá, mírenla acá, sí, acá está. Dice guía de aprendizaje de repaso grado octavo. Entonces, por favor, tenganlo presente. Esta guía de aprendizaje de repaso grado octavo, se supone que ustedes ya vieron esto, es para la entrega a más tardar el jueves 11 de febrero, 23.55, hora de Colombia. Pero, por ejemplo, si Leider y Wilson ya la tienen para el 8 de febrero, la entregan el 8 de febrero, ¿sí? Si X persona la tiene ya la próxima semana, la entrega la próxima semana. Recuerden que en las tutorías virtuales de los días martes a la tercera hora de clase, yo voy a estar profundizando los temas, vamos a estar mirando ejercicios, vamos a estar repasando, si hay preguntas, si hay dudas, vamos a estar resolviéndolas, ¿de acuerdo? Pero, pilas, chicos, por favor, con todo el cariño, no vayamos a descuidarnos en la entrega. Ay, es que me pasó esto, es que me pasó. Pilas, otra cosa, chicos, les recuerdo con todo el respeto y el cariño, las entregas únicamente son en el aula virtual, no son por correo. A mí no me envíen nada por correo, por favor. Únicamente la entrega, evaluación, su nota va a aparecer en el aula. Ahí le va a llegar a usted su nota o una notificación a su correo electrónico, donde va a aparecer que su actividad fue evaluada, le va a aparecer su nota y le va a aparecer su retroalimentación. Reitero, chicos, por favor, con todo el respeto y el cariño del mundo, la evaluación, la entrega, evaluación y retroalimentación de actividades es únicamente en el aula virtual. Matematicams.milablas.com, no es en correo, no es en WhatsApp, no es en Messenger, no es en nada, o sea, solamente en el aula virtual, ¿vale, chicos? Y es en grupito, entonces, si Sandra tuvo un problema, entonces, Sandra estaba con Homero Simpson, entonces, Homero Simpson debió resolverlo. Si Sandra y Homero no pudieron, le pidieron el favor a Wilson. Ay, Wilson, ayúdanos, pero con tiempo, ¿no, chicos? No, cinco minutos antes de que cierre la plataforma. Les recuerdo, chicos, esta plataforma cierra el día y la hora que cita aquí en Negrita, esta hora. Recuerden, repito nuevamente la diferencia con el horario de España. Cita esa hora y ese día. Por favor, tengamos cuidado, chicos, en escribir después 50.000 correos que no pude, a menos de que tenga una incapacidad médica. Si me hago entender, una excusa, por supuesto, todo eso es válido. Pero no digamos que me cogió lo tarde, no pude, se me olvidó. No, por favor, chicos, pilas, tenemos que ser muy juiciositos, muy responsables, entregar con tiempito. Mire, mire esa guía cuántos días tienen, chicos, ¿vale? Recuerden que cualquier pregunta acá está, el servicio de mensajería, me escriben, me ubican, yo estoy muy pendiente, ¿vale? Bien, chicos, no sé si hasta acá preguntas, dudas, inquietudes, ustedes me dirán. Estoy ya nuevamente en Teams. Está Wilson, Wilson, adelante, qué pena, no te había visto la manito porque estaba compartiendo pantalla. Wilson, adelante. No, tranquila, de todas maneras la acabé de levantar, así que tranquila. No hay problema. Es para, pues, bueno, por dos temas voy a preguntar. El primero no es una pregunta, es una información. Muchachos, porque no tengo a todos en el grupo. Los que todavía no estén en el grupo de WhatsApp, me mandan el número. Me mandan el número. Ya la mayoría está. Entonces, para aprovechar, ya está la mayoría. Entonces, porque todavía no tengo a todos. Entonces, para decirle que me haga el favor para poderlo. Bien, era para preguntar de que las actividades las puedes hacer como tal virtuales. O sea, no tomarlo en fotos, sino por Word directamente como archivo. Porque a mí se me facilita, en lo personal, se me facilita. Entonces, si tú también se te facilita calificar así, profe. Entonces, también era para preguntarte eso. Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto, Wilson, la pueden hacer directamente en el archivito. Por eso se los dejé en Word, para que ustedes puedan responder ahí. Si otra persona de pronto lo quiere hacer a mano, le toma la foto, lo escanea. Recuerde, lo convierte en PDF, lo puede comprimir. Recuerde que hay también en el aula virtual ahí para comprimir archivos. Sí, todo eso lo puede hacer. No te preocupes, Wilson. Claro que sí. Bienvenido, todo ese tipo de preguntas que nos pueden favorecer. Claro que sí. Por supuesto, la idea, chicos, es que volvemos al punto. Por favor, quiero un compromiso. Quiero que el curso 902, veo que es supremamente juicioso. No me vayan a decepcionar. Yo confío 100% en ustedes. Recuerden, chicos, que está el servicio. Wilson puede dar fe. Ayer yo inmediatamente lo contacté. Le he escrito, le he dicho cualquier cosa. Me escribes, me llamas. Wilson puede dar fe. Yo estoy muy pendiente. Entonces, por favor, chicos, quiero que ustedes se sienten. Sé que están juiciositos. Sé que es un excelente curso. Y me siento muy contenta por eso. Y recuerden, cualquier cosa, por favor, no duden en contactarme, en escribirme, en nada. Si es muy urgente. O cualquier cosa, pues contacten a Wilson. Yo estoy muy pendiente, ¿de acuerdo, chicos? Cualquier pregunta, con gusto. Ustedes me dirán. Chicos, ¿les parece si dejamos a, o no sé, que me da pena también con Wilson dejarle tanto trabajo, pues, del curso como tal y de la materia? No sé, me da pena. No hay problema. Por mí no hay problema. Sí, porque después me da pena. Bueno, no sé. Pero después sería mejor como tener también un monitor. Sí. Chicos, lo que ustedes opinen para mí está perfecto. Ustedes saben que por mí no hay problema. No sé, chicos. ¿Hacemos una cosita? ¿Lo piensan? ¿Les parece? ¿Lo piensan? Y si de pronto hay alguna persona que se quiera postular y de pronto, de paso, ayudamos un poquito a Wilson o algo, pues, me cuentan. ¿Les parece? ¿Lo piensan? Profe, pues, yo opino que sí, Wilson, o sea, se siente con la capacidad de asumir todo, pues, lo que se le diga. Pues, yo pienso que es mejor que él, pues, tenga todo eso. Porque así, pues, uno solamente, pues, va a necesitar como de preguntarle algo a él y, o sea, todo va a ser con él. O sea, no a diferentes personas. Pues, queda como más fácil. Vale, Charo, muchísimas gracias por tu opinión. Claro que sí. No sé, chicos, si alguien más tenga alguna opinión. Con todo gusto. Yo opino. Y si digamos que por alguna circunstancia Wilson no pueda contestar, pues, yo opino de que sería mejor de que hubiera un suplente, ¿se entiende? Si Wilson no puede estar en esta clase, pues, el suplente lo puede reemplazar. No necesariamente que el suplente esté al pie de Wilson. Vale, chicos, me parece una buena opción. No sé qué piensen ustedes. Y si hay alguien de pronto que se quiera postular como suplente, como lo que nos acaban de mencionar. No sé ustedes qué opinen, chicos. Ustedes me irán. Yo, profe. Later. Listo. Entonces, no sé, chicos, si hay alguna otra persona interesada o later, de pronto nos pueda colaborar como suplente y de pronto apoyando un poquito a las actividades de Wilson. No sé, chicos, si estén de acuerdo o haya alguien que quiera postularse o si dejamos de esa manera. Pues, yo, profe. Uy, discúlpame, estaba en otra pantallita. ¿Quién dijo yo? Por favor, chicos, me disculpen, estaba en otra pantallita. Yo. Juan. Jesús, perdón. Jesús Esteban Mora. Vale. Vale, chicos, entonces hagamos una cosita. Vale, hay dos personitas. Está Later y está Jesús Esteban. ¿Les parece, Wilson, me haces un favorcito? Qué pena contigo, es que ya en unos minuticos tengo otra tutoría. Entonces, si me puedes ayudar. De pronto en el grupo, ustedes, de pronto, por votación o por decisión de la mayoría, me ayudan para ver quién va a ser el suplente. Si va a ser Leite, si va a ser Jesús Esteban o si hay alguna otra persona que se quiera postular. ¿Les parece, chicos? Ok. Vale, bueno. Entonces, chicos, vale, vale. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy contenta, muy complacida. Chicos, recuerden, estoy muy pendiente. Cualquier situación. En un ratito, después de las seis, por favor, antes, no, porque ahorita entro a otra tutoría. Después de las seis de la tarde estaré compartiendo, entonces, video tutorial nuevamente por el grupo. Video tutorial, aula virtual y el formatico por si faltan algunas personas para diligenciar la información. Chicos, muchísimas gracias. Muy amables. Recuerden, por favor, aula virtual. Recuerden la guía de repaso. Nos vemos el próximo martes, chicos. Si Dios nos lo permite, a la tercera horita de clase les estaré enviando la invitación por medio de la plataforma Teams. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Un placer, un gusto. Cuídense demasiado. Un cálido abrazo para todos. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos. Felicidades.